Música Mis estimados amigos un fuerte apretón de manos, un gran abrazo para todos Quien les habla Alex Bolívar les da la bienvenida a este espacio muy especial Con un invitado también especial, valga la redundancia Y bueno hoy vamos a tratar temas interesantes para todas las localidades A las cuales llegamos nosotros a través del sistema de cable multivisión Canal 55 le da la bienvenida y la bienvenida al doctor Alejandro Ordoñez Precandidato a la presidencia de la República de Colombia Bienvenido doctor Gracias Alex por su invitación, por su amable y afectuoso recibimiento En este programa tan importante para todas las personas que tienen acceso a este medio de televisión comunitaria Bueno muy bien, nosotros pues vamos a hablar como el dermatólogo al grano Hay algunos inconvenientes, algunos desazones dentro de la comunidad Porque la clase dirigente política durante muchos años, no es de ahora Y es un tema de otrora donde viene prometiendo, haciendo, reparten el tamal, reparten el chocolate, el sancocho Y a la final pues todo se queda en eso, el único rédito que reciben es el tamalito Casi todos los políticos colombianos están estigmatizados por este demonio que se llama la compra de votos Más sin embargo, pensamos que pueden haber opciones diferentes en personajes diferentes Que han demostrado a través de su vida y de su talante, de su ejecución pública lo que se puede hacer ¿Usted qué tiene para ofrecerle a todas estas localidades del centro del país? Lo que usted dice es muy cierto, la gente está hastiada, está indignada, está cansada Con esa política tradicional, con esa politiquería Eso ha entrado en una crisis, en una crisis que ha llevado incluso al desfondamiento del establecimiento Al desfondamiento del régimen, a la quiebre de los partidos políticos A la insatisfacción ciudadana, a una rebeldía ciudadana A un verdadero movimiento que está dispuesto a desbordar el régimen, a desafiar el régimen, a enfrentarlo Una primera prueba de ello fueron los resultados del 2 de octubre Donde la ciudadanía no se quiso dejar llevar a los corrales que históricamente el aparato institucional lo acostumbraba a hacer Entonces la gente está buscando opciones, opciones diferentes, opciones nuevas Opciones que no tienen que ver con la política, que no tienen que ver con la política tradicional Personas que están en la vida pública proponiendo Y precisamente estas conversaciones con ustedes, con los ciudadanos de Engativá, con los ciudadanos comunes y corrientes Es lo que estoy haciendo, por eso yo decidí aliarme con la ciudadanía Decidí ir a recoger firmas Yo no soy candidato de ningún partido, soy candidato del ciudadano Y por eso salí a recoger firmas y he obtenido un respaldo gigantesco Más de 2 millones de personas han estampado mi firma para pedir que yo sea candidato presidencial ¿Y qué es lo que estoy proponiendo? ¿Qué es la diferencia con los demás candidatos? Mire, debemos tener una absoluta claridad El gran problema de Colombia es un problema de naturaleza moral Los temas de corrupción, los temas de desbarajuste institucional Es individual que nosotros debemos apostarle a formar buenos ciudadanos Y los buenos ciudadanos donde se forman es la familia Hay la necesidad de que haya políticas públicas destinadas al fortalecimiento de la familia A restituir a la familia su misión educadora para lograr formar el capital social que necesita el país Porque, desde luego, combatir la corrupción se requiere Si se requieren leyes, si se requieren cárceles, si se requieren modificaciones legislativas Si se requiere quitarle el dinero a los corruptos, si se requiere que estos no tengan beneficios Y se requiere impedirles que ellos vuelvan a ingresar a la administración pública Y se requiere que las empresas que estén vinculadas a ellas reciban las sanciones correspondientes Precisamente, doctor Alejandro, hay una incomodidad dentro de la colectividad Y es que unos tipos, vamos a hablar aquí a calzón quitado, como se dice Como los nules, se roban cualquier cantidad de dinero Y resulta que les dan como castigo, entre comillas Una lujosa casa en Cartagena donde ellos, y que casa por cárcel Y resulta que a los tres o cuatro años salen a disfrutar de una gran millonada Que tienen en las Islas Caimán, en Belice, en todos estos paraísos fiscales Entonces, ¿cómo contrarrestar eso? Si es muy fácil O sea, es como una especie de indicarle al joven que está iniciando en la política Que se puede hacer, que se puede robar y luego en dos años paga lo que se debe O su deuda con la sociedad y sale multimillonario ¿Cómo vamos a combatir eso? Mire, eso lo que ustedes dicen es muy cierto Aquí hay un mensaje claro Que ser pillo paga Que ser pícaro paga Que ser bandido paga El ejemplo de los nules, el ejemplo de muchos otros El ejemplo de los señores de la FARC Que mataron, que secuestraron Que cometeron delitos de lesa humanidad Que siguen narcotraficando, que no entregan las armas Y los premian Y a las víctimas se les abandona Eso genera una absoluta desconfianza Una pérdida de credibilidad ¿Pero cómo vamos a combatir eso? Mire, se combate de una manera clara Aquí es un tema de ejercicio a la autoridad El bandido no le tiene miedo a la autoridad Y la gente de bien le tiene miedo al bandido Le tiene miedo a salir a la calle Lo que debemos hacer es hacer que el bandido Le vuelva a tener miedo a la autoridad Si nosotros no lo hacemos con toda la decisión Si no reformulamos las instituciones Y las instituciones de justicia Y si no logramos ejercer la autoridad Con independencia Si nosotros no logramos ordenar el país Con el ejercicio de la autoridad Por esto se va a seguir cada vez Para ajustando El que la hace la paga El bandido la tiene que pagar Quien comete delitos tiene que ser procesado Y sancionado y juzgado Y debe ir a la cárcel Porque lo que pasa es precisamente Todo lo contrario A la autoridad la cooptaron A la autoridad la secuestraron Para favorecer a los bandidos Para garantizar a los bandidos ¿Pero esto se hace con leyes o...? No, con autoridad No más leyes Es necesario La decisión política Para aplicar las leyes Es necesario que los jueces Dejen de hacer populismo judicial Porque hoy hay garantías Para los pillos Y no hay garantías Para los ciudadanos de bien Mire, a usted le ha pasado eso Muy seguramente O a un vecino suyo O a su hermano O a su familiar Que va al cajero Saca 500 mil pesos Y el bandido Le pega una puñalada Por robarle Por robarle el celular Y le entregan el bandido A la autoridad A la policía A la policía A la fiscalía Y antes de 48 horas El bandido Está en el mismo lugar Desafiando a la autoridad ¿Y eso por qué pasa? Precisamente Porque hay un populismo Un garantismo El pillo tiene garantías Y fácilmente queda libre Y el ciudadano Está abandonado ¿Abandonado por quién? Abandonado por la autoridad Que es la encargada De proteger su vida Y sus bienes Y doctor Rodríguez Y la gente dice La gente dice Que ese delincuente Los atraca dos y tres veces Y así es Y reincide Y aquí no pasa nada Pero el Estado también dice Que es que no hay más cárceles Que el tipo que se roba una gallina Hay que sacarlo el otro día Porque no es un delincuente peligroso Claro Pero al genocida Pero al responsable del delito De deshumanidad Pero al narcotraficante Pero al que ha secuestrado A ese sí La posibilidad de gobernar A ese sí Lo premian A ese sí Se lo coloca como ejemplo De la sociedad Por eso es que aquí Hay que romper Esa prevalencia De la protección Al delincuente Y por eso se hace Con autoridad Y eso hay que enfrentar A la A la Deshacer esas instituciones Y esa filosofía Que ha cooptado La institucionalidad Y que ha llenado de garantías Al delincuente Y ha abandonado A la sociedad El que la hace La paga Completa Sin créditos Sin beneficios Como decía su abuela Y mi abuela El que manda Manda Y el que la hace La paga Esto es ejerciendo La autoridad Y el pillo Le debe volver a temer A la autoridad Llámese Delincuente político Llámese delincuente Esos son los que más Tienen que pagar Llámese Bacril Llámese delincuente De cuello rojo De cuello blanco El que sea Pero como hacemos Si desde el senado Se cubren ellos mismos Mire es que Hay que rehacer La institucionalidad Hay que reformular La institucionalidad Yo lo he dicho Que voy Cinco minutos Después de mi posesión A las cuatro Y treinta y dos Minutos de la tarde Presentaré el proyecto Para convocar Una asamblea constituyente Porque Con la actual Institucionalidad No se puede gobernar Con la actual Institucionalidad Hay que refrontar La nación Claro que sí Porque si no El presidente Será el primer Secuestrado del país Y será un instrumento De ese régimen Hay que enfrentar A ese régimen Hay que desafiar A ese régimen Mire Todos los demás Candidatos La gente De la izquierda Esos son Continuistas Todas las Las señoras Y los señores Que hoy están Enarbolando Las banderas Anticorrupción Fueron los que Dijeron a Santos El pueblo 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 Hoy Ellos son Los continuistas Hoy Ellos no se pueden Como Presentar Como una opción Frente al establecimiento Es precisamente Quien estamos Por fuera El establecimiento Que podemos Reformular Rehacer Hay que rehacer Al estado No se puede gobernar Con la actual Institucionalidad Ni con Ni con El actual Diseño De la justicia Ni la Administración Pública Ni el poder Presidencial Doctor Alejandro Tenemos que ir A una pausa Que nos está Enviando producción En unos segundos Regresamos En este Interesante Diálogo Con el doctor Alejandro Ordóñez